En nuestro espacio de todos los lunes, en lo referente a lo institucional, en esta oportunidad tomamos a un vecino de Quebracho que lo consideramos una institución por su labor aquí en nuestra localidad. Las buenas noches, el agradecimiento por el espacio a Carlitos César que todos conocemos con una vasta y una transparente trayectoria que ha quedado en Quebracho referente a su ramo. De los 16 años, cortando el cabello. Aquí en Quebracho la mayor parte de su vida. Buenas noches y gracias por recibirte el informe local. Buenas noches. Sí, empecé acá como en el año 70 más o menos en Quebracho, pero ya venía de otro lado. Y bueno, ya llevo acá trabajando 40 años y ahora me jubilé. Exactamente, venía la oportunidad por esto, porque te llegó la jubilación y debe tener una cantidad de anécdotas en lo que es la silla de peluquería, Carlitos. Sí, algunas hay. Me acuerdo una vez que vino alguien que estaba con algunos vinos de más. Vino de más, exacto. Y bueno, y se sentó ahí y le corté el pelo. Y lo gracioso fue que lo tuve que despertar porque se durmió. Se sentó y quedó dormido enseguida. Y bueno, le golpeé el hombro así y bueno, y se despertó y se levantó y me empezó a explicar cómo quería el corte pelo. Y yo digo, pero yo ya te corté. No, ¿qué me vas a cortar? Dice, no, no, ya te corté. Y había un familiar de él, un primo que estaba sentado esperando y se mataba de risa. ¿Y tuviste que cortarle de nuevo o no? No, 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 no. Dice, salió medio malo. Dice, así como ustedes pierden la clientela y no sé qué cosa y se fue, ¿no? Esa fue una anécdota jocosa, ¿no? Una familia que también respalda a Carlitos hace unos cuantos años. ¿Vos de dónde venís principalmente? Vamos a contar un poquito por eso. Yo en esa zona de Canelones, por cerca de Las Piedras, El Dorado se llama el lugar. Ahí yo me inicié. A los 16 años había un señor que se jubiló, un peluquero de Montevideo, y compró una casa, una cuadra de mi casa, y mi madre me mandó a aprender allí. Y ahí me recibí. Y empecé a trabajar de los 16 hasta los 19 años. Después, en la religión que yo pertenezco, me designaron a Florida, entonces ahí no pude trabajar de peluquero porque tenía que dedicar todo el tiempo a esa actividad tipo misional, atendía a una congregación del lugar. Después me casé, ahí tuve tres años soltero, después me casé, tuve seis meses más con mi esposa, y después dejé esa labor, esa tarea, y me vine para Quebracho, y al poquito tiempo, a los poquitos meses, vi que podía... ¿Cómo fue los comienzos de ser peluquero acá en Quebracho? ¿Había peluquero? Contar un poquito ese tema. Sí, había peluquero. Uno de los más famosos fue Duilio Viñolo, que tenía mucha clientela. Pero vi que podía calzar porque, por ejemplo, a la gente que le gustaba algún corte tipo a navaje, cosas así, Duilio mismo me decía, dice, yo tuve oportunidad de aprender y me ofrecieron aprender, dice, pero yo nunca quise, dice. Y bueno, y entonces por ahí fue que entré a tener clientela. Primero empecé en un almacéncito que tenía mi suegro, allá abajo me hizo un lugarcito, pero después vi que el asunto era ubicarse en el centro, y Pedro Anchorena, con muy buena voluntad, sin cobrarme nada, me ofreció... Él tenía un bar en la esquina, que es donde ahora está el Jorge con su peluquería, y la otra puerta de más allá, ahí yo tenía la peluquería. Tuve dos años ahí, después dos años donde está Daglio, y acá ya hace 35, 36 años que estoy en este local. Bueno, Carlito, contanos las cosas provechosas, las cosas buenas que has tenido con esto. ¿Has crecido en la familia, en lo económico también? ¿Has servido la profesión? Y la... yo nunca, vamos a decir, procuré lo material, o sea, ya por principios o por creencias que se nos han inculcado en nuestra vida, nosotros, vamos a decir, le damos más importancia a lo espiritual, ¿no? De repente, capaz, si uno hubiera querido crecer más en el sentido material, hubiera tenido más oportunidades, hubiera dedicado más tiempo a eso, o a otras cosas que a veces me... o ideas que me surgían, ¿no? Pero... Pero de toda forma, me sirvió para mantener mi familia, criar cuatro hijos, tener mi propia casa, una casa modesta, como es casa de Mevir, pero gracias a Dios la tenemos paga, y bueno, tengo un vehículo, este... un vehículo viejo, pero... es lo que tengo, pero claro. Carlito, has tenido, nos contaste una anécdota de esas dos cosas, pero ¿ha tenido algún corte de pelo muy especial que te han pedido en estos cuarenta y pico de años peluquero? Sí, me acuerdo... Un corte raro, digamos. Sí, me acuerdo de un muchacho que se fue para Estados Unidos, que me pidió un corte... un corte normal, ¿no? Era corto abajo, arriba un poquito más largo, pero en toda la parte de abajo quería que le hiciera todo como una pared de ladrillo de espejo, ¿no? Nunca había hecho, pero era lindo porque era... Animarse un desafío. Era un desafío, ¿no? Y ese mismo muchacho después en otra oportunidad me pidió que le formara atrás en la nuca como la forma de una banana y escribirá la palabra Nike, o sea Nike, que era la marca, ¿no? Y bueno, me acuerdo que estaba Don Pepín de Palacio esperando, ¿no? Le tocó justo ver todo eso y esperar. Y bueno, cuando le tocó... Dos generaciones diferentes, ¿no? Sí, sí. Y él se ve que estaba medio inquieto cuando le tocó a él, dice, bueno, a mí me acorta a los hombres. No tenía nada que ver, no porque no era que fuera corte femenino ni nada en el muchacho, pero él enseguida salió con esa... Hablando de ese corte femenino y masculino, ¿siempre a los hombres acá, cortando? Hubo un tiempo que a veces mezclé un poco al principio, pero después no me gustaba mucho de mezclar la peluquería de hombre con la de mujer, pero siempre me estaban pidiendo, insistiendo, que a usted le corta a mi hermano o a mi esposo y nos gusta como le corta. Y bueno, a veces cedía, ¿no? Pero por lo general no me gustaba mucho mezclar. Entonces, más bien siempre me dediqué al corte de varón nomás. Carlitos, el agradecimiento por estar en el informe local. Queremos mostrar la realidad de que he hecho a estas personas que han formado parte de nuestra vida, que siguen formando parte de nuestra vida en nuestra localidad. Por eso te estamos mencionando nuestro espacio institucional como uno de los grandes referentes de nuestra localidad. Muchísimas gracias y que tengas una jubilación placentera también. Cómo no. Muchas gracias entonces por la entrevista.